¿Qué haría en 15 minutos hacerle ir a alguien? Bueno, en 15 minutos puedo entrenar, puedo hacer un muy buen ejercicio, una rutina corta, pero también podemos preparar un plato deliciosísimo, unas pastas exquisitas. La rutina que yo haría en 15 minutos serían burpees o saltos con sentadilla. Si solo tenemos 15 minutos para entrenar, lo mejor serían hacer muchos burpees, flexiones y barras. En 15 minutos alcanzo a dormir un ratico. En cuanto termine esta sesión de autógrafos, en 15 minutos voy a terminar de leerme el guión de una película estupenda que me enviaron para que trabaje en ella.